¿Sí? Bueno, tenemos para compensarle, tenemos para compensarle porque quiero hablar con usted Que no necesito que me compensen de nada Bueno, simplemente, sí, sí, está clarísimo, don Pedro, ni siquiera quiere usted dinero Yo, que a mí el dinero me sobra, me sobra el dinero, señor Señor don Pedro, disculpen un segundito, vamos a ver, primeramente no quiero que se sienta usted mal por el malestar que tiene con nuestro concesionario de coches Y yo le pediría, por favor, don Pedro, primeramente que se relaje, le pediría, por favor No, yo estoy muy relajado De todas maneras, discúlpeme, porque usted no tiene que ser tampoco una persona muy, digamos, muy fácil de convencer Pues no, la verdad es que no, yo soy una persona que voy con la verdad por delante Me gusta hablar a la gente en la cara y cuando me engañan, me engañan una vez, dos no Procuro que no me engañen nunca a dormir Pero sí le voy a decir una cosa, ya que le veo que es difícil seguir con usted porque es imposible Porque lo veo usted que tiene un carácter imposible Sí, 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 estoy muy quemado, muy quemado con... No, es que nosotros también estamos quemados con ustedes como clientes Porque usted bien que cogió el GPS cuando se lo regalamos No, perdón, 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 perdón Cuando compré el coche le dije al repartidor que quería el GPS, quería el GPS y quería las esterillas Perdón, yo no he rogado nada Porque en otro concesionario que estuve me lo ofrecieron Que yo no voy mendigando por ahí nada a ningún sitio No se confunda usted conmigo, señor El señor cuando me lo dio sería porque le interesaría Vamos a ver, señor O sea, no se confunda usted conmigo No, no, no se confunda Yo no voy mendigando nada a nadie Disculpe un momentito, yo no me estoy confundiendo O sea, no se confunda, eh Si usted está confundiendo, me usted está llamando mendigo y yo no soy ningún mendigo, eh A mí no me regaló nadie nada Yo se lo dije al vendedor antes de comprar el coche Quiero esto, las esterillas y el GPS Y no me lo daban, me fui a otro concesionario y me lo ofrecieron O sea, no se confunda, señor, eh No, no, que yo no me estoy confundiendo, simplemente le estoy diciendo que como jefe de ventas Como jefe de ventas, yo clientes como usted, sinceramente, yo no quiero que vengan a comprarme coches Bueno, pero si es que yo, fíjese, es que yo no sé para qué coj*** me está usted molestando Es que el duele... Yo a usted no le estoy llamando para nada Para decirle que mire, tengo aquí un talón con 2.300 euros que se nos... Que no me interesa el talón Y mire lo que hago con él, se lo rompo de aquí, en el teléfono se lo rompo Porque soy el que manda en el concesionario 2.300 euros Bueno, pues el que manda aquí en el concesionario soy yo Y ahora otra cosa, cuando vaya usted a cambiar el aceite al coche a cualquier concesionario Le voy a echar agua Me parece muy bien, ¿vale? Le paso un momentito con el que le vendió el coche No, 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 no tengo... Sí, le paso No me da la gana hablar con nadie Papá ¿Qué? Felicidades, es una broma Me cago en la leche que te ha andado, hija Me cago en la leche que te ha andado Y que a ti no te la iba a nadar, ¿eh? La madre que te parió ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué? Felicidades, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día Pero... ¿Qué pasa, Pedro? Pero que estás quemado, que tenía aquí un talón Pero Pedro, me dice tu hija A mi padre no se la colocas ¿Por qué no? Digo, bueno, vamos a intentarlo Pero tenía yo aquí un cheque con 2.500 euros Y es que dice que estás sobrado Bueno, que sepas que es de parte de tu hija Con todo el cariño que te hacemos esta broma de Vanessa Y que felicidades por ese cumpleaños Y que qué bonito la niña que tenga el detalle este Vale, muchas gracias Pedro, un feliz día y a disfrutar el coche ¡Anda, que te regalamos las esterillas! Venga, hasta luego Hasta luego, adiós Muchas gracias, gracias Vanessa Como sigas así, voy a pedir el teléfono Venga, un besote ¡Chao, bonita! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hенera ¡Co, zaj! ¡Gracias!